...de los ciudadanos, a lo cual suma la pérdida de riqueza de los mismos y es en lo que estamos. ¿Cuántos medios lo han sacado a nivel nacional? Es mundial, cero. O sea, yo digo que yo la primera vez que lo oigo, no lo sabía que existía este índice de miseria. Pues así es. Que no es cualquier cosa, en lo cual dice que suma el paro más la inflación. Invertado por Arthur Ocún, ese señor, asesor de Johnson. Y luego cuando oigo a gente como el Daniel en la calle, evidentemente economista, que sabe de lo que habla, en el cual estamos mal, 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 y si le da más tiempo, sigue llenando el programa de males, y luego igual gobierno, aquí, ¿quién miente? Porque evidentemente no hace falta ser economista ni ser el susuncorda, simplemente es tener un poquito de sentido común, comparar unos datos con otros, cotejar y sacar tus propias conclusiones. Tenemos la tasa de paro más alta que el resto de los países europeos, el índice de inflación más alto que el resto de los países europeos, el nivel de crecimiento más bajo que el resto de los países europeos, esos son datos. Por eso le digo que es que, como estamos diciendo, nos llamarán fachas por decir esto, que estamos de los peores o el peor país de Europa, pero son datos, o sea, que es que no los inventa usted, ni él, ni yo, los inventa, o sea, los hacen los estadistas, los publican y los sacan. ¿A nadie le importa de ningún medio nacional este índice de miseria conforme estamos? ¿Todos están tan comprados o apesebrados para contar lo que le dicen que cuenten y no se preocupan realmente de algo que nos importa a todos los españoles, cómo es esto? En el cual, como ha dicho, sube lo que más compramos y baja lo que menos compramos, es decir, algo que se compra de forma esporádica o no compramos durante un año. Eso baja de precio. Eso. Pero lo que más necesitamos, lo que compramos todos los días, eso es lo que sube de precio. Bueno, le pongo el ejemplo de la luz que todos utilizamos. Ahora en invierno necesitamos la calefacción. El coche lo utilizamos para ir a trabajar, los combustibles, y además estos tres elementos inciden.